Bienvenidos a un mini van tour de nuestra Combi Volkswagen año 84. Empecemos por la cocina. Tenemos una nafe con dos hornallas, las cuales alimentamos con una garrafa de 10 kilos. Debajo de esta tapa que sirve de mesada, hay una bacha para lavar los platos, la ropa y demás cosas. Para el agua no potable tenemos esta canilla que viene de un bidón de 25 litros mediante una bombita de 12 volt. Para el agua potable tenemos 20 litros que llegan por este dispense recargable por USB. En el bajo mesada guardamos las ollas, platos y mercadería. Acá guardamos condimentos, más mercadería y cosas de aseo personal. Tenemos una conservadora que no conserva nada. La ropa va dentro de los placares en unos separadores de valija. Ahora sí, lo más lindo, nuestra cama, que también, si enrollamos la sábana, se convierte en un cómodo sillón. Margie tiene su camita para dormir. Para entrar parados tenemos un techo pop-up con tela impermeable y ventanitas. El asiento del acompañante es desmontable y también tiene la opción de una mesa. Nos abastecemos de energía solar mediante dos paneles de 100 watts cada uno. Nos bañamos en una pileta inflable de bebé y vamos a baños públicos. Seguinos en darle la vuelta para viajar con nosotros en esta pequeña casita.